Mi corazón está muy contento viajando en la noche, viajando en el día Mi corazón está muy contento viajando en la noche, viajando en el día En nuestro viaje a la Amazonía nos detuvimos a realizar unas tomas de esta hermosa población llamada San Francisco de Borja Su primer nombre fue Virgilio Dávila y sus orígenes se remontan como casi todos los pueblos de la Amazonía conocida en ese entonces como Oriente Ecuatoriano a las primeras décadas del siglo XX siendo presidente del Ecuador el doctor Galo Plaza Lazo Los primeros habitantes fueron colonos y campesinos provenientes de la Sierra Ecuatoriana siendo los protagonistas más destacados que contribuyeron a la organización y al desarrollo de San Francisco de Borja Los señores Guillermo Vinuesa, Aurelio Dávila Cajas, Carlos Acosta, Julio Rodríguez y la misión Josefina Junto a ellos mucha gente que contribuyeron al desarrollo Tal es así que lograron la parroquialización de San Francisco de Borja el 28 de febrero de 1952 Imaginémonos como esta planicie que en ese entonces debió ser llena de grandes árboles se fue convirtiendo en lo que vemos hoy en día entiendo que debió ser muy duro el trochar esa vegetación tan espesa pero por el hecho de poseer tierras las personas junto a sus familias tuvieron que irse adaptando a esa situación y haciendo de su pueblito lo que hoy podemos observar desde diferentes ángulos en el aire Fueron ellos quienes a principio de los años 30 desmontaron la selva virgen que yacía en la planicie aledaña a la desembocadura del río Borja en el Quijos para convertirla en terreno cultivable y de ese modo establecerse en ese sector junto a sus familias La nueva tierra era inhóspita En los años 40 viendo la necesidad educativa de sus hijos los primeros colonizadores edificaron una escuela que contaba con el número mínimo de niños por lo que el Ministerio de Educación en Quito ordenó la creación de la escuela número 7 Quijos Los moradores de la naciente población realizaron gestiones para que los padres josefinos radicados en el Tena apoyaran a la construcción de la cartilla católica Las fiestas patronales se celebran el 24 de mayo Puesto que es esa fecha en el año de 1959 la parroquia pasa a tomar el nombre de San Francisco de Borja y en honor al santo de San Francisco de Borja En la actualidad cuenta con calles adoquinadas Los servicios básicos son fundamentales en los pueblos del Ecuador por lo que esta hermosa parroquia cuenta con ello En la parte educativa San Francisco de Borja cuenta con guardería, dos escuelas, un colegio en el que muchos jóvenes participan de los conocimientos entregados por los flamantes docentes que generan cultura en esta población Además cuenta con un instituto tecnológico de educación superior Existe el sindicato de choferes profesionales una cooperativa de transportes interprovincial y una agencia de la cooperativa de ahorro y crédito En lo que se refiere al turismo que nos presenta esta flamante parroquia podemos señalar la cascada del río San José La cascada del río Sardinas El propio río Quijos con su caudal estremecedor Existen balnearios y un mirador cuyo nombre es el panecillo Y lugares endémicos que solo cuando te animes a viajar lograrás descubrir por iniciativa propia En cuanto a la gastronomía como sabemos se caracterizan los famosos maítos de pollo de tilapia y la chicha o riquísima limonada hecha con productos de la zona La cordial invitación a disfrutar de paisajes hermosos que no solo por este lugar encontramos sino a lo largo de los viajes que realizamos Saludos amigos Saludos amigos Saludos amigos Saludos amigos ya basta de insensatez no todo perdido está corrijamos los errores y defendamos la vida respetemos la gran casa y trabajemos unidos En San Francisco de Borja encontramos un emprendimiento que nos llamó la atención y es justamente el avistamiento de colibrís. Les presentamos pues a las personas involucradas en este proyecto. Bueno, el tema de las aves es un tema que mundialmente ha sido reconocido por varios años. En este caso acá al Valle del Quijos llega en el año 2020 gracias al apoyo de una oriunda de aquí que ella viajaba antes e impulsó el tema del aviturismo aquí en el Chaco. Realizándose por primera vez un primer conteo navideño en el Valle del Quijos porque aquí en Napo ya teníamos un lugar específico y una ruta ya muy conocida a nivel mundial que es la ruta Cozanga-Narupa. Pero aquí en esta área todavía nunca se daba a conocer el tema de las aves. Como les comenté, tanto el Valle del Quijos, bueno, como sí, el Valle del Quijos, comprendido del cantón El Chaco y el cantón Quijos, está rodeado por tres áreas protegidas. Que son el área, el Parque Nacional Cayambecoca, el Parque Nacional Sumaco Napa Valeras y ahora también el Parque Nacional Antizana, antiguamente Reserva Ecológica. Mari es la propietaria de este proyecto que apenas tiene un año, ¿no? Un año, voy a cumplir un año. Va a cumplir un año y también tenemos gente local que ya se ha preparado en el tema de aves. ¿Qué quiere decir? Que ellos han estudiado el tema de las aves y tenemos acá a Omar Muñoz. Omar era antiguamente un ganadero de profesión veterinaria que ahora ya está botando las vacas al barranco, empujando las vacas y se está dando a conocer ya como un guía local de aves. En el poblado, en el Valle del Quijos, se han detectado ya cerca de 400 especies de aves, ¿no? No, estamos con... ¿300? ¿Tú cientos? 289, 89 este conteo. 289 especies de aves y se prevé, pues poco a poco ir generando un poco más también la conciencia de la conservación de los espacios para el tema del avistamiento de aves. Hay cerca de 30 chicos que forman parte de un grupo que se llama el Bird Watchers Valle del Quijos, que ellos también hacen este tema del avistamiento de aves. Poco a poco, cada vez más jóvenes se están inmiscuyendo en la actividad y también tienen un proyecto de reforestación. Así igual apoyan a pequeños emprendimientos que están ya surgiendo con el tema de las aves. Bueno, ¿cómo les va? Como dije, bienvenidos al Renacer de las Aves. Surgió esta idea de cambiarnos, como quien dice el CHIV, y empezar a ver a futuro para nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces nació la idea de empezar a transformar el espacio que antes usualmente se tenía, lo que es normal, como quien dice aquí, la yuca, el verde, la caña, lo que se da. Y dijimos, no, pues empecemos a cambiar, veamos esta idea de otra manera. Y es así como se está empezando en marzo de este año, cumplo ya un año con esta locura de lo que es las aves, esta afición, este amor por la naturaleza, por las aves. Y pues estamos, como digo, de a poquito, de a pasito a pasito, pero pasos firmes, tratando de mejorar, de cambiar un poco esta idea que muchas personas tenemos. Eso, más bien, como digo, agradecerles a ustedes por la apertura, por darnos la oportunidad para conocernos o darnos a conocer de alguna manera. Eso, muchas gracias. Mi nombre es Omar Muñoz, soy parte del grupo de Big Watcher Quijos, mejores agradecerles a usted por esta apertura, que vienen acá a visitarnos. Ahorita vamos a entrar acá al emprendimiento, pues, y para que vean un poquito de aves. Con la experiencia, no mucha que tengo, pues, estoy como guía ahorita a disposición de ustedes, para que puedan preguntar cualquier duda, pues, aquí me tienen como su guía y vamos a disfrutar. Es un tipo de verbena que... Es un encargo, bienvenido. Siga, mi amor, gracias. Siga, siga. Si estoy, no estoy mal, este es de Venezuela. Y se encontró un hábitat de acá muy bueno, que ustedes ven como están. Y ella todo el año florece. Entonces, sí, todo el año están florecidas, entonces esto ha hecho que los colibris vengan a los sitios donde hay las verbenas. Podemos ingresar por acá y aquí vamos a ver lo que tenemos. Esto se le ha decorado siempre con el tema de la conservación. Entonces tenemos arbolitos para tangaras, que ahorita están florecidas. Aquí tenemos los cepillos que se llaman, todos los nombres, no sé si lo conocen con el mismo nombre. Son arbolitos donde vienen las migratorias, lo que es Blackburnian, 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 Zammertan, ayer. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos, de que aves que vienen de otros países, pues vengan y migran acá y tengan donde vivir, donde anidar. Esa es la idea. Bien, habíamos recibido un obsequio que nos hicieron en uno de los proyectos que tienen aquí en el Chaco sobre los hongos. Y justamente, pues, gracias a la ingeniera y a las personas justamente que me estamos viendo, nos han facilitado y nos han dado preparando esta belleza de plato que es justamente... Y vamos a degustar para indicarles a ustedes y recomendarles, aunque obviamente pues esto tiene que estar muy delicioso. Para que es más, tienen que venir es a degustar a ustedes mismos y a deleitar y de pasito pues a colaborar con las personas que tienen estos emprendimientos. Para mi corazón viajero con nuevos suscriptores y nuevos amigos. La pureza de su aire y su encanto natural Donde el viento besa suave, las aguas del manso arroyo Es mi pueblo una evidencia de la obra terrenal Pero la gran inconsciencia, la arrogancia y la ambición... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!